Inflación 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 Que sana el mundo Pero el que tiene dinero Tendrá siempre más Inflación Inflación Mata a la gente Pero el que tiene dinero Será pobre hasta la muerte Mata a la gente Mata a la gente La inflación La inflación Se va La inflación Se va Inflación Mata a la gente Pero el que no tiene dinero Será pobre hasta la muerte ¿Qué pasa en la TNJ? ¿Qué pasa en la TNJ? ¿Qué pasa en el mundo? Seguro que sí Yaclaro, yaclaro Que cosa, que pena, que tristeza Que calor, que calor Que calor, que calor Que calor, que calor 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 ¡Gracias! 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 Sí, tremendo. Inglantiano John Vorkholly, Not anymore without you. Muy bonita canción. Tú sabes que desde el inicio de este show del 4, es un feliz mes de septiembre de 1978, los que integramos este programa nos propusimos siempre, sobre todas las cosas, ofrecer atracciones, atracciones gigantes para la teleaudiencia que merece lo mejor. Y yo creo que al paso de los días, de los meses, hemos logrado eso. Y yo estoy seguro que los amigos se van a sentir contentísimos, puesto que vamos a complacer a una gran cantidad, a toda la ciudadanía, por decirlo así, con la presentación que vamos a hacer a continuación para todos ustedes. Sí, porque mañana, perdón, ayer hubo una presentación estelarísima de parte de una agrupación latinoamericana, específicamente haitiana. Y a petición, está con nosotros hoy también. Hoy vamos a presentarles a todos ustedes a Tabú Combo de Haití. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué buenos son! ¡Verdaderas estrellas internacionales, mi amigos! De paso por República Dominicana. ¡Tabú Combo de Haití! ¡Para los amigos del Show Del Cuatro! ¡Qué alegría! ¡Hay que darle gracias a Dios, amigos! Por permitirle a uno disfrutar de esta buena música en el Show Del Cuatro con esta agrupación musical. Música vocal Tabu Combo, Chovy que está por aquí, Chovy, 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 ellos tienen distintas presentaciones, Chovy está buscando unos pósteres y unas cosas muy interesantes y de seguro vamos a escuchar de labios del Chovy, sí, amor por ti, el próximo, sí, un momentito, yo pensé que él decía amor por Chovy, no, no, por ti, la canción se llama amor por ti, muy bien, yo pensé que era por ti Chovy, un momentito, Sí, y que esto parece un tributario, tú sabes que ayer, Julie me preguntó que era esto, entonces yo le dije, esto se llama un gallo, ven a tomarte esto, por favor, este es un gallo tapado, escuchen por favor, oh, entra Julie, ven, 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 el señor Ernesto Quiñones, quién es, ah, nuestro director de programas, ah, muy bien, Ernesto Quiñones, por favor, esto es para Ernesto Quiñones, oh, qué bien, Julie Carlo, ah, Julie Carlo, aquí está, Julie Carlo, Vaya, muchísimo, eh, muy bien, Pololo, Pololo, sí, sí, Julio César Matías, no, no lo destapes, no, no, ay, tengo curiosidad, José Joaquín Pérez, sí, Radio 1480, muy bien, presente, presente, sí, presente, esto, esto está, no, para uno de los camarógrafos, por favor, ay, y viene muy bien, ay, ay, Miguel, muy bien, muy bien, muy bien, para que la esposa y la novia lo vean, no, tú sabes una cosa, que, ¿qué es lo que tú tienes ahí? Espérate, espérate, está bien, cuando, ustedes, ustedes ayer hicieron un trabajo tan tremendo y tan terrific, es so good that you know, que se merecen el nuevo long play, el reciente de Johnny Ventura, Muchas gracias, sí, el caballo, Johnny Ventura, muchísimas gracias, sí, sí, ese es su último LP, el más reciente, muy bien, contiene del lado A, la suegra, mmm, traicionera, no quiero verte, cuento de camino, el cachimbo, el lado B contiene, el difunto, alegría y penas, tus lindos ojos, ¿qué dices? Contaba ahí, contaba eso en curazoleño, significa cómo estás, sí, y el cuavero, no, ese no se llama así, ese se llama vecino, muy bien, de todas formas, muchísimas gracias, sí, a nombre de todos, por este gran obsequio para nosotros, ¿cómo? Sí, sí, para los chicos plásticos, un momentito, un momentito chicos plásticos, tú sabes que los miembros del tabú combo son trilingües, la mayoría saben hablar, o sea, todos se desenvuelven en inglés, porque hay miembros que son norteamericanos, entonces, saben hablar creol, saben hablar francés, y hay uno que sabe hablar español y él va a dirigirse al público televidente y al público presente en español, yo quiero llamar a Capi, a Capi, Yvon André, Yo quisiera decir algo en español, porque pienso que yo hablo un poquito, es la primera vez que estoy aquí en Santo Domingo, con el tabú combo, es la primera vez, pero yo me siento como en mi casa, porque, porque la República Dominicana y la República de Haití, es cerca, es la misma isla, y somos hermanos, somos vecinos, somos hermanos. Muchas gracias, muchas gracias hermanos. Gracias. Sí, fíjate que cuando hay emoción, cuando hay palabras sinceras, la gente se emociona y sucede eso, si no encuentro una palabra para agradecer a un público tan bonito como nuestro. ¿Sabes? ¿En qué momento también uno se emociona? ¿Eh? ¿Cuándo escucha a Tabú Combo? Muy bien, antes. Vamos a escuchar, antes, ajá. Sí, ya Yuli quiere seguir escuchando música. Yo, yo, yo. Muy bien, disfrutando, sí. Un momentito, deja que Yuli lo diga. Sí, sí. No, no, que lo diga Yuli. Que lo diga yo. Que te voy a decir. Ajá, tú me vas a decir. Mañana, en el, en el, en el, mañana, en el Teatro Abuelos. A las ocho de la noche, Yuli Ventura, Cuco Baloy, Típica Dominicana, Cheche Abreu, Tabú Combo. Mañana, mañana. Eso es mañana. ¿Y el domingo? El domingo, en el Hotel Embajador, a las ocho de la noche, tocan música disco y van a bailar todos los teenagers. Eso va a ser el domingo. Muchas gracias, Chobi. Te dejo para que presentes. Sí, vamos a seguir con estas estrellas internacionales como lo es Tabú Combo en el show del cuatro de esta presentación a nombre de Siboney, el ron de la gente alegre. Seguimos con Tabú Combo. ¿Qué tenemos ahora? Amor por ti. Amor por ti, precisamente. El aplauso para Tabú Combo. ¡Aplausos! Nunca, 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 vida mía, piensas eso, que mi amor por ti de pronto ha terminado. Se podrá acabar el mundo y más lo nuestro, seguirá su rombo de atrasado. Yo no quiero verte más, la cara triste, y al mirar tu rostro frío me da pena. Es tan cierto que mi amor te pertenece. ¿Qué regalo sería una condena? ¿Cómo te atreves a decir que aquí en mi corazón existe un nuevo amor? Si miras a mis ojos, en ellas dirás amor por ti, amor por ti, amor por ti. Es tan cierto que mi amor te pertenece. Si miras a mis ojos, en ellas dirás amor por ti, amor por ti, amor por ti, amor por ti. Amor por ti, amor por ti, amor por ti. Amor por ti. Amor por ti, amor por ti. Amor por ti, 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 amor por ti. Amor por ti, 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 amor por ti. ¡Gracias! 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 De la empresa S.A. a nombre de Siboney del Ron de la Gente Alegre presentó Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video